Vale, pues cambio de registro. Y paso hacia el moderador. Bueno, pues muchísimas gracias. Siento el tiempo que os he robado. Nada, pues vamos a ver una pequeña mesa rodada con tres personas que creo que conocéis muy bien. Que tenemos a Iker Ortiz de Zarate, que es actor y director de teatro, de Teatro Otsai. Aquí tengo una larga lista de... no hago currículum, pero casi mejor nos entramos en el debate. Bueno, es conocido mucho, licenciado en arte dramático, ha hecho muchísimo teatro, ha hecho cine, me he quedado bastante alucinado. Ya he trabajado con Michael Winterbottom, me he quedado alucinado, que es uno de mis directores favoritos. Carlos Saura, ha hecho televisión, ha hecho docencia, ha estado en un mil sitio en Nueva York, Londres, en fin, un crack. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Me ha dejado así, dice, el espectáculo debe continuar. Es un poco el titular que nos ha puesto, ahora nos lo explicarán. Después tenemos también a Juan Uriarte, que es músico, también Carrón, en fin, en el año 97 ya ha fundado un complejo en Vitoria-Gasteiz, es fundador de Gel Dorado, del año 2000, y ha hecho montones de cosas. Y su un poco la frase así, general, que nos ha dado el baseline, dice, la pandemia como punto de inflexión, fin de una era, también. A ver, nos pone ahí al centro a ver qué significa. Y por último tenemos a Nerea Lecuona, que yo conocí en ZAS. Nerea también es artista, también tiene muchísimo, podría contar muchas cosas. Ella me dijo aquí, supuestamente, cruza el tratamiento de las imágenes, escritura, acción, mediación, análisis de circunstancias. Entiendo que son tres personas que son interdisciplinares, multidisciplinares, que no se quedan, digamos, en una sola trinchera, sino que están moviéndose muy hábilmente por muchos lugares. Ha trabajado Nerea también con muchos artistas muy conocidos, algunos también artistas que me encantan, de Esther Ferrer y su de la Bacalza Medina, o Daniel Canogar. A Marika también trabajó, bueno, no me quiero enrollar, en Marika también trabajó, a Marika yo le tengo especial cariño, porque en años, bueno, en fin, por cuestiones personales. Y nada, pues, si os parece, 20 minutos más o menos, la idea sería que cada una de vosotras tenéis 20 minutos, pero también os invito a cortaros, a intervenir si creéis necesario. Así que, no sé quién quiere empezar. Bueno, mira, a ver, por el orden alfabético, la L, no, eso, L, Nerea, te tocaré. Sí, vaya, va. Bueno, pues venga, vamos a darle. Como tenemos 20 minutos, voy a ir un poco rapidillo. Lo había preparado todo súper bien en un pendrive, que no ha funcionado, pero bueno, como somos creativas y somos artistas, pues vamos a sacar esto adelante. Y bueno, lo primero, eso, yo soy artista, pero bueno, hoy vengo en nombre del colectivo ZAS. El colectivo ZAS, pues, somos un grupo de artistas de unas 10 personas, seis estamos más en activo y tenemos un local en la calle Correría, en el Casco Viejo, en el que realizamos nuestra actividad. Llevamos ya cinco años de vida y hemos hecho unas 200, más de 200 actividades en todo este tiempo. Y previo a la pandemia, nuestro hito, bueno, lo sigue siendo, eran los jueves ZAS. Entonces, en los jueves siempre sucede algo, hay una charla, una presentación, una inauguración, una intervención del escaparate, también tenemos los espacios del escaparate, que solemos invitar artistas a que intervengan y, pues, todo, siempre atendiendo un poco a todas esas expresiones artísticas que igual no tienen cabida en otros sitios, ¿no? Como puede ser una performance o una cosa musical, pero que no es un concierto, sino que es algo de música experimental. Y otras presentaciones, nos gusta un poco tantear, mapear un poco el contexto, ¿no? El entorno de Vitoria, Álava y las personas que están en la creación, que se encuentran cercanos a... Entonces, bueno, veníamos a hablar un poco de lo que pasó en toda la pandemia. Pues, bueno, una vez que estábamos ya todos confinados, pues, no podía ser menos, nosotros también quisimos lanzar esa caña a varios artistas y a la población en general. Entonces, voy a... Claro, lo había traído todo preparadico, pero no ha funcionado. Así que nada, vamos a ir a la página web de ZAS, que también es un buen escaparate donde podemos ver todo. Decidimos en aquel momento, la verdad, que reaccionamos bastante rápido, ¿no? Y entonces, hicimos un... Lanzamos una propuesta a... La primera actividad fue la exposición Confinadas-Confinados. Entonces, la idea era que invitamos a quince artistas a través de un texto, se les invitaba a participar en esta exposición, pero que la idea era que cada persona expusiese en su casa. Entonces, y que luego compartiesen con nosotras, pues, unas imágenes de la obra en sí y luego de dónde estaba ubicada la obra esa en cada casa. Entonces, bueno, a través de unos textos que realizó Iñaki Larrimbe, pues, invitamos a... Pues, esos fueron quince artistas en total, gente del contexto con la que solemos trabajar, y os había traído todas las imágenes preparadicas, pero bueno, aquí también en la página web las vamos a poder ver. Pues, bueno, estaban este listado Rubén Díaz de Corcuera, Natalia Albéniz, Melarranz, Coco Rico, Iñaki Larrimbe, Fernando Iglesias, Nuria Pérez Cárcamo, José Anpablos, Irene Villalba, yo misma, Jorge Salvador, Nacho Rodríguez, Virginia Lecuona, Charo Arrázola y Bonsa de Alazagoitia. Muchos posiblemente os suenen o conozcáis cositas que han estado haciendo. Entonces, la idea era esta. Invitábamos al artista, la persona nos enviaba a un primer plano de lo que es la foto, un texto que acompañase esa imagen, y la imagen donde habían hecho esa exposición dentro de su hogar o dentro de donde nos podíamos mover en aquel momento, porque no hay que olvidar que estábamos allí encerrados todos en casa y que igual no teníamos materiales, no teníamos… Entonces, cada persona, la verdad que fue bastante chula la experiencia y cada persona iba exponiendo, por ejemplo, aquí Rubén Díaz de Corcuera expuso en la entrada de los camarotes. Sí, era un poco la pandemia, el virus, ¿cómo lo estábamos viviendo? Eso de estar encerrados y de estar en esa nueva situación. Ese sí que era un poco el tema de unión. Entonces, recibimos imágenes de las obras ubicadas en los hogares y los primeros planos de… Vale, entonces, estos son un poco… Esto es de Melarranz, Cocorrico… Vale, este es de Iñaki Larrimbe, que eran unas chancletas con motivos de COVID, que también a mí me gustó mucho su idea, porque él la producción que hizo la envió a una página de internet en la que te producen objetos con las imágenes que tú envías. Entonces, fue muy creativo eso, una manera de poder producir una obra y que te la envíen a casa. No sé si en francés no se me da muy bien. Luego teníamos, claro, por ejemplo, Fernando Iglesias, pues hizo aquí un retrato y utilizó una caja de cartón. Pues entiendo que sería una caja de cartón que tendría por su casa. Luego, Nuria Pérez Cárcamo también hizo una mascarilla con un billete, luego hizo una fotografía. Claro, al final también ya parece que se nos había olvidado como que no teníamos recursos, que estábamos en casa encerrados. Yo me tiré 50 días sin salir. Mi pareja salía a hacer la compra, salía a hacer las cosas. Y yo, la verdad, que todo lo que hacía era con cosas que tenía por casa. Esta también es de José Ampablos, en la que él también cogió muestras de diferentes virus, contrapos, tal, e hizo este cuadro con diferentes motivos y los puso dentro de su camarote, porque él consideraba que era una obra peligrosa y las puso allí. Luego tenemos también Irene Villalba, que hizo un dibujo a Boli con una escena muy… que en esos momentos las veíamos, ¿no? Ver a los vecinos que igual no habías visto nunca y de repente la gente salía a disfrutar de ese pequeño espacio, esa pequeña parcelita que teníamos en nuestro hogar. Bueno, esta obra la realicé yo misma, que fue realizar una baraja para poder jugar a las cartas con motivos del COVID. Y bueno, esta es una pieza de Jorge Salvador, que suele trabajar mucho las miniaturas, e hizo un montaje fotográfico. Esta es de Nacho Rodríguez. Voy a pasar así rapidito, porque tenemos un montón de actividades y me gustaría pasar, aunque sea un poquito por encima por todas, porque la verdad que estuvimos súper atareados. La gente, mucha gente igual se aburría en casa. Nosotros estuvimos a full, estuvimos a tope. Entonces, esta es de Nacho Rodríguez, que también hizo una videocreación, en la que me acuerdo que... Porque luego, bueno, luego os lo cuento. Luego esta es de Virginia Lecuona, que era una serie fotográfica. Y Char Barrázola, que hizo también La vida se está abriendo paso, que utilizaba un poco esas rejillas que nos llegan con la fruta, que son innecesarias, y que ella las iba acumulando en todo el confinamiento y hacía una reflexión sobre los residuos. Y esta también es una pieza de Ibonsa y de la Zagoitia. Y, bueno, pues a cuenta de todo esto, hicimos un espacio virtual en el que se exponía con el texto y vamos dándole difusión. Bueno, había un texto curatorial, que esto fue cosa de... Pues creo que lo hizo Rubén Díaz de Corcuera, ¿no? Entre Rubén y Iñaki Larrimbe. Bueno, lo podéis visitar, si queréis, en la página web. Y luego también nos pareció interesante el que, como en otras... Normalmente nosotros cuando hacemos exposiciones solemos hacer, de vez en cuando, hacemos exposiciones colectivas, que le llamamos los gabinetes, inspirados en aquellos gabinetes de curiosidades, los Cuartos de Maravillas, predecesores a los museos, en los que, a través de un tema, hacemos un mapeo de lo que es la creación de artistas, bien artistas con más experiencia, o gente que no ha hecho nunca una exposición, y les invitamos a exponer en ZAS. Entonces, siempre luego hacemos las visitas comentadas. Entonces, consideramos que era interesante también el hacer una visita guiada a esas piezas que estaban expuestas a los hogares de los artistas. Entonces, cada persona nos envió un pequeño vídeo en el que nos hablaban un poco de su obra. Entonces, bueno, vamos a... Mira, si queréis vamos a ver, nada, rápidamente, creo que el de Rubén, a ver cuánto dura. Sí, nada, es una cosita breve. También participo como artista en esta exposición. Mi obra es una elegía. Espera un poquito más de volumen. La idea inicial era cubrir completamente una cartulina de un tamaño relativamente grande, una a uno, cubrirla completamente de color negro utilizando todos los utensilios de grafismo fino y color negro que hubiera en casa al inicio del periodo de confinamiento. Y a base de dedicar unas horas todos los días a hacer estos garabatos, pues casi he conseguido cubrir completamente la superficie. De hecho, como se iban agotando los recursos, pues recurría al viejo truco de rellenar los depósitos de los rotuladores con el alcohol que tenían más a mano. Bueno, la elección fue algunas colonias infantiles que había por casa. El resultado es un dibujo completamente cubierto de tinta negra y además con un olor muy, muy, muy empalagoso. Esta obra se expone en el rellano de la escalera de mi casa. Yo vivo en un séptimo piso. Pues al final de esta escalera en una de las paredes se muestra la obra. Circunstancia que ha sido debidamente comunicada al resto de los vecinos a través del tablón comunitario. Vale, pues esta fue un poco la propuesta de Rubén, ¿no? Que él lo quiso exponer para que los vecinos también la pudiesen ver. Puso un aviso abajo. Luego recibimos todo tipo de vídeos y uno fue, por ejemplo, os voy a poner, porque ahora ha pasado el tiempo, la verdad que os voy a poner el de Jorge Salvador que hizo un montaje con todas las noticias y todo lo que habíamos recibido en el momento. Esta exposición se hizo en abril, a principios de abril, más o menos, para que veamos un poco el momento y el contexto. La crisis del coronavirus Afectados por coronavirus Crisis del coronavirus La epidemia de la pandemia Esta crisis del coronavirus Coronavirus en España Casos de coronavirus en España La epidemia de coronavirus Es una enfermedad nueva de este patógeno coronavirus Transmisión de este virus Coronavirus No tenemos coronavirus de este Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado Pero no hay ningún caso en España y hoy quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía Así que está claro que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país puesto que no ha habido transmisión en España En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad ni tenemos ningún caso actualmente Segundo caso de coronavirus en España Según Salvadorilla España se ha anticipado incluso en algunos momentos a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que el 30 de enero declara el brote como emergencia de salud De ayer a hoy se han duplicado los casos de coronavirus en España El número de contagios en todo el mundo supera ya los 113.000 Hay cerca de 4.000 muertos La situación en España ahora mismo no ha cambiado sustancialmente como digo pero es cierto que tenemos que tener cuidado Es una enfermedad nueva Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país pero entraría dentro de lo esperable no de lo deseable pero sí de lo esperable Hoy creo que ya no es noticia Ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido por coronavirus en España Hola, buenas tardes Las últimas horas nos dejan cifras sin precedentes Desde ayer han muerto 950 personas con coronavirus Es la cifra más alta en un día hasta ahora y se han confirmado Bueno, os invito si os interesa porque es interesante también ver todos estos titulares y todas estas noticias de cómo en un principio decían no pasa nada aquí no os preocupéis que hay algún caso pero no y luego cómo fue todo avanzando pero bueno vamos a seguir porque me quedan cinco minuticos o menos entonces nosotros lo que hicimos fue volcar toda nuestra actividad y lo pasamos al FAS virtual que lo tenemos aquí en una pestañita de la esta hicimos también un concurso No, lo hicimos a raíz de específico para esto porque lo que hicimos también fue volcar pues vídeos por ejemplo abrimos la FAS TV y fuimos subiendo vídeos que veníamos grabando de las actividades pues hicimos publicamos en ese momento cositas FAS y Ratia luego también hicimos la librería digital en la que la gente podía incluso descargárselo gratis o hacer una pequeña aportación pues de todas las publicaciones y cositas que habíamos ido haciendo en FAS luego hicimos el concurso del arte del paseo en el momento que nos dejaron salir a pasear pues fue un momento que pensamos que también era interesante que la gente hiciese sus grabaciones y sus vídeos y a través de vídeo hicimos un concurso que bueno tenéis aquí varios de los que participaron la verdad que salieron cosas muy interesantes pues desde gente que salía con una pues eso que salía completamente cubierta la calle esto hubo pues unos premios también lo que queríamos era incentivar un poco la participación y recompensar también esta participación ¿qué más cositas hicimos? hicimos también un talleres online hicimos un taller que fue de caligrafía y lettering en la que hicimos se hizo una rotulación de una de esto pues a través de unas aplicaciones online y en directo hicimos un taller de lettering online y luego también hicimos un taller de videotaller de pintura desde la ventana que era un poco retratar lo que cada persona veíamos desde la ventana ya dos minutos venga va entonces más cositas que hicimos a ver un concurso fotográfico en Instagram mira la verdad que mejor que no haya funcionado el pen porque me hubiese enrollado más y seguro que me hubiese enseñado todo entonces Instagram también era una plataforma que estaba que echaba a humo en aquel momento dijimos venga vamos a lanzar un concurso fotográfico también con unos premios y la verdad que tuvimos un montón de pero unas 500 imágenes a concurso 200 y pico participantes gente de todo el mundo uno de los premios se le entregó a una persona que vive en Argentina un fotógrafo de Buenos Aires y bueno esto también fue muy interesante ver como la gente participaba como comentaban como compartían las imágenes ¿qué más cositas hicimos? bueno pues aquí lo tenemos todo un poquito todo online los talleres la radio no sé si me dejo alguna cosita que veo que por aquí hay algún miembro de ZAS igual os apetece añadir alguna cosa bueno vale pues nada esto era una pequeña presentación de qué es lo que estuvimos trabajando en pandemia que la verdad yo estuvimos súper atareadas todas ahí haciendo dándole a la creatividad ¿no? pues nuestro fuerte e intentando sacar provecho también ¿no? de pues de esa situación ¿no? que al final no dejaba de ser algo excepcional que nos tenía paralizados a todos y encerrados en casa entonces pues nosotros con nuestras herramientas pues intentamos seguir con nuestra actividad pues es que el casco muchas gracias pues si seguimos por el orden alfabético pues Iker Iker Ortiz de Zarate como quieras bueno gracias por la invitación y gracias por tu exposición con la cual bueno es muy generosa y además muy de acuerdo con todo con algunas matizaciones que yo desde mi posición pues igual no acabo de yo agradezco la invitación porque me considero aprendiz eterno lo digo siempre y creo que eso va a ser es mi gozo y es mi camino y es lo que aprendiz y en gran medida pues aunque haya un trabajo de corte intelectual detrás de cualquier propuesta y yo me considero muy cercano a lo que es una artesanía y muy cercano a lo que es el trabajo con las manos entonces bueno el título de mi pequeña participación no tenía ningún no tenía por objetivo provocar o a lo mejor sí pero en el sentido de la palabra espectáculo luego luego hablamos de ella creo que la palabra espectáculo tiene mucho que ver con entretener y entretener tiene mucho que ver con cuidar y yo creo que es lo que la cultura ha estado haciendo este tiempo o una parte de la cultura porque estando de acuerdo con todo lo que has dicho con todo absolutamente acerca de que la cultura es justamente y el arte es lo contrario es desestabilizaciones apertura a otras posibilidades son horizontes nuevos y cuestiones nuevas que por lo tanto o nuevas maneras de no siempre críticas de ver el mundo creo que en este momento había un papel por hacer por lo menos desde nuestra posición y era de alguna manera dar sosiego sé que es lo que tú justamente has criticado y estoy de acuerdo en lo general siempre siempre pero nosotros decidimos sacrificar muchos proyectos que teníamos en marcha proyectos teatrales pues que nos llevaban a un terreno de la tragedia del drama a reflexiones más ásperas sobre la realidad que vivimos y apostamos por hacer durante todo este tiempo única y exclusivamente entretenimiento espectáculo sí de una cierta altura elegimos a un actor a un autor francés a Fedó hicimos una traducción la primera traducción que se había hecho de una obra suya al castellano la llevamos a escena y paralelamente seguimos con las producciones de corte familiar basadas en el humor porque es lo que entendíamos que teníamos que hacer espectáculo entretener y sosegar sacrificando otro aspecto a lo mejor muchas veces más gustoso o que quieres alternar en tu creación yo cuando recibí la invitación para venir lo primero que me planteé bueno aparte de siempre pensar que voy a poder decir yo en una mesa en la que va a haber mucho contenido de intelecto cuando a lo mejor no es precisamente mi fuerte lo que me asaltó es una una pregunta que me llevaba a algo que yo siempre que siempre hemos compartido y es si esto si esta charla de hoy tiene mucho sentido para nosotros sí porque estamos aquí para nosotros sí recuerdo conversaciones previas a la pandemia hace tres años cuatro años pudo ser una muy intensa además en la que no sé si con inocencia o o con una gran lucidez recuerdo el argumento de que yo defendía el argumento de que lo único que puede cambiar la deriva que lleva el planeta la deriva que lleva el mundo es el arte y la cultura es mi convencimiento absoluto y por eso damos nuestra vida y por eso durante este tiempo incluso hemos apostado por una forma de cultura que a lo mejor es la que has venido a criticar entiendo en qué contexto pero excepcionalmente nosotros apostamos por eso yo recuerdo esa conversación y es un argumento en el que creo firmemente creo que la deriva del mundo es preocupante y que el arte la cultura las humanidades el humanismo es lo único que nos puede salvar liderando la ciencia por supuesto que será la mano tecnológica que lleve a cabo muchas de las soluciones que vamos a necesitar ¿tiene sentido? pues viendo la edad de las personas que estamos aquí no sé si tiene sentido cuando el mundo hoy es víctima de un cisma sin precedentes o de un cisma múltiples sin precedentes hay cisma ideológico terrible en todo el mundo es un cisma ideológico a día de hoy parece insalvable aunque pienso que no pienso que estamos en un punto de inflexión hay un cisma de edades esta situación nos ha traído un cisma de edades hay cismas de todo tipo y entonces no sé si tiene sentido ponernos a hablar insisto sé que sí sé que sí pero pero ahora salgamos a la calle y veamos la realidad de la calle que no es la de este espacio sosegado y con unas inquietudes y de repente la sensación puede ser que no que no tiene mucho sentido y a mí esto me ha torturado de una manera muy significativa durante este tiempo porque nuestro trabajo es un trabajo que aboga por hacer colectividad por hacer ciudadanía por hacer entiendo también la crítica a la belleza cuando hablo de belleza me refiero si vamos a belleza como lo bueno lo bello lo bueno yo creo que la belleza hoy aparte de una belleza formal o académica la belleza hoy es la que has promulgado promovido la belleza de la reflexión la belleza de una reflexión de acuerdo al planeta de acuerdo a la supervivencia de las especies de acuerdo eso es para mí la belleza hoy bueno no sé si salimos a la calle igual la sensación es que nuestro trabajo hoy no tiene mucho mucho sentido y esta es una cuestión pues angustiosa muy angustiosa antes oíamos a las personas mayores cuando nos decían es que las cosas van a peor las cosas van a peor y siempre era cosa de la edad claro ahora cuando yo me veo con mi edad digo puede ser lo mismo puede ser que yo también me estoy haciendo mayor y veo que el mundo va a peor pero es que creo que en las personas jóvenes incluso en aquellas que se han tirado al lado más fácil en esta situación tan desafortunada y se han tirado al lado fácil o han abroncado o han retado incluso en ellos la percepción sí que es de un cierto nihilismo y de que la cosa va a peor con lo cual cuando coinciden todas las generaciones creo que hay motivos para pensar que estamos en un momento preocupante que yo insisto creo esperanzadoramente va a ser una inflexión necesaria porque el planeta nos lo va a imponer creo que es un punto de inflexión necesario y de donde viene esto pues no sabemos lo que habría pasado no sabremos no sabremos nunca si habríamos llegado a esta situación en el caso de que unas décadas atrás se hubiera seguido apostando por las humanidades por las letras por la filosofía por el pensamiento por la belleza la belleza no la belleza únicamente la de archivo o la académica sino no sabemos si de haber apostado por la colectividad por la si habría llegado a este punto lo que sí sabemos es que hemos llegado a este punto después de décadas de dejación dejación en el aspecto educativo en el aspecto educativo a todos los niveles hemos tenido una mala suerte de venir de unos antiguos regímenes que por autoritarismo imponían ciertos valores y algunos de los cuales serían es muy duro decir esto es muy terrible decir esto pero hemos asociado muchas veces el ser contestatarios a tirarnos al y creo que se ha hecho dejación de la educación dejación de los valores dejación del arte dejación de la formación dejación de la cultura se ha entendido como un gasto como un gasto no como una inversión se ha inoculado el veneno de que la cultura y el arte es siempre subvención y es gasto y que si acaso de concederse eso ese acto cultural o ese acto artístico tiene que tener beneficios colaterales beneficios turísticos beneficios lingüísticos beneficios siempre sin entender que ese acto que es yo insisto yo lo llamo así aunque entiendo que os cueza y lo entiendo perfectamente sin entender que esa belleza que para mí es un valor absolutamente pragmático porque la belleza requiere trabajo requiere colectividad requiere aunar y requiere construir para mí es hacer ciudadanía la belleza entendida hace ciudadanía esa dejación nos ha llevado desde luego a esto a estar en manos yo no sé si ha sido algo construido desde antes como decía Iñaki yo no sé si ha habido la voluntad de desmantelar la capacidad de reflexión la capacidad de no sé si ha habido eso o si ha sido que los acontecimientos la avaricia el idea cada vez a un mayor confort a un mayor abuso de los recursos no importa qué nos ha llevado a un laboratorio de pruebas magnífico donde un neoliberalismo atroz ha ido siendo cada vez más capaz de reconducir 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 y fabricar un sistema que a día de hoy parece inexpugnable no sabemos lo que habría pasado de haber seguido apostando por las artes por las letras por el pensamiento no solo no lo sabemos lo que sí sabemos es que este neoliberalismo productivista consumista que nos lleva a un callejón sin salida nos ha conducido también en esto a la situación en la que estamos pienso que la cultura si este neoliberalismo si esta falta de pensamiento si esta falta nos ha conducido a un mundo que está agonizando y la cultura es lo contrario pienso que está claro que con cultura la cosa habría sido diferente había una frase que me encantó que se la oí creo que fue a Nacha Guevara hace unos meses creo que fue a ella y decía si la cultura es cara si el arte si la cultura es cara planteense cuál es el precio de una ciudadanía ignorante creo que el precio lo estamos viendo ahora o sea esta inversión que no gasto que no gasto yo me niego a hablar de gasto e incluso me niego a hablar de subvención es que creo que una subvención o que un gasto en cultura en arte siempre es una inversión esperanzadoramente útil a lo mejor o productiva mejor más que útil a lo mejor es fallida bueno pero es una inversión del mismo modo que eso no se discute ni en sanidad ni en infraestructuras es una inversión estaba diciendo que no se acaba de entender que esa necesidad de una inversión continua en cultura es una inversión a largo plazo y la dejación o la manipulación incluso ya intencionada desde determinados estamentos a los que casi no sabemos ni señalar aunque los tenemos todos en la mente pero no queremos esa dejación o esa manipulación es fácil porque una dejación hoy en cultura una dejación hoy en pensamiento una dejación hoy en educación una dejación hoy en belleza una dejación hoy en arte una dejación hoy en colectividad una dejación en todo esto no supone que se nos hunda un puente mañana desde luego es una cosa que como yo cuando acabe mi tiempo aquí no se va a notar a no ser que mi mandato sea muy largo y cubra 15 años que es lo que se tarda en crear un poquito en empezar a que germine algo de lo que se ha construido está siendo muy fácil para determinados gobiernos o único gallejón de salida que se deja a otros pero que aceptan al final sin que les traiga ninguna factura dejar esto a un lado porque no hay cuando se hace una dejación en todo esto no hay una no se nota inmediatamente del mismo modo que las inversiones que se hacen en cultura insisto subvenciones y gastos en arte y en cultura es algo que fructificará dentro de 15 años con lo cual al no fructificar mañana siempre es preferible dedicar todas otras cosas un poco por aquí venía mi única reflexión creo que la insisto para mí belleza pero belleza en el sentido de vamos a lo bello lo bueno y lo bueno es lo que todos sabemos que hoy por hoy es bueno simplemente para el planeta es algo es lo más pragmático que hay es absolutamente pragmático y práctico una ciudad un entorno una ciudadanía que cuida eso que cuida esa yo insisto en belleza pero incluso en sus signos más externos y más triviales y más como es como es la calle va construyendo y va más y va más y va más y lo contrario es la teoría de los cristales rotos donde hay un cristal roto es más fácil que otro rompa otro y mañana será más fácil romper otro y eso es lo que está pasando en espacios físicos de determinadas ciudades de determinados barrios y está pasando desde luego a un nivel planetario ya para terminar porque no sé si como voy me queda tiempo bien una pregunta que usted tiene ese momento cuéntanos un poco también el tipo de prácticas que habéis hecho precisamente en estos tiempos nosotros en estos tiempos bueno durante el tiempo que estuvimos confinados lo que seguimos haciendo fue un trabajo de preparación para lo que venía pues tuvimos que alterar determinados proyectos que teníamos empezar a traducir bueno buscar qué recursos íbamos a tener para utilizar la comedia la comedia que no habría por qué justificar esto pero la comedia es lo mismo que la tragedia o más decía Blake Edwards y muchos autores antes que él esto viene de antiguo que es la mejor manera de muchas veces hacer llegar conceptos cuando el público está relajado por eso hablo de artesanía yo no me defiendo muy bien en lo intelectual pero sé o creo que sé de lo que quiero hablar o lo que hago cuando en mi día a día entonces todo el equipo nos pusimos a buscar a buscar a buscar a decidir qué hacer cuando esto cuando aquel confinamiento pasase tuvimos claro que íbamos a empezar en el día cero a estar en contacto con el público y hemos tenido muestras haciendo comedia y comedia incluso muy disparatada alguna y muy fácil muy fácil comedia muy fácil hemos tenido personas que al término en la ciudad y en pueblos han venido con lágrimas en los ojos y nos han dicho gracias por esto gracias por esto a lo mejor ha habido momentos en los que yo hubiera dicho qué ganas de meterle mano a esta a este otro tipo de trabajo o a este pero yo entendí que y viví con orgullo el hecho de que mis compañeras mis compañeros que todos nos pusimos a una que nos quitamos la mascarilla algo que después en los procesos de vacunación no se ha tenido en cuenta que las artes en vivo son forzosamente sin mascarilla y no se nos ha tenido en cuenta como colectivo precisamente eso demuestra que la cultura por lo tanto era postergable era postergable nadie ha dicho artistas escénicos tienen que estar nos quitamos la mascarilla y empezamos a hacer eso pura y dura comedia puro y duro sosiego con una calidad desde luego sí porque los autores eran pero eso hicimos una cadena al tobillo es como tradujimos en balapie creo que es de George Fedó de George Fedó y luego a partir de ahí hemos seguido con muchas cosas familiares que son basadas en el humor 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 y hablaba del espectáculo por eso quería acabar con esto el espectáculo debe continuar porque la palabra espectáculo está denostada se entiende como cultura y luego espectáculo y yo entiendo esa diferenciación entiendo lo que has comentado de Netflix y de como aunque curiosamente la cultura ha sido lo que nos ha salvado a nivel mental ha sido la cultura quien ha consumido cultura más crítica o mucho más comprometida ya incluso en los presupuestos quien ha consumido cultura más deliberadamente sosegante quien ha consumido a lo mejor Netflix pero la cultura nos ha salvado este tiempo nos ha salvado mental e incluso físicamente porque todo está unido nos ha salvado y eso no se ha no se ha tenido en cuenta y ha sido una cultura la que en sus presupuestos es ya claramente crítica que ha ido a provocar que ha ido a intentar abrir visión y también esa parte de la cultura que yo creo que en este momento ha sido básica o sea elemental que ha sido la del entretenimiento la del espectáculo entretenme un poco al niño decían antes las vecinas entretenme al niño era cuídame al niño una vecina a otra yo me acuerdo me entretienes un poco a los chiquitos eso era cuídame a los chiquitos entretener a una persona que está convaleciente es cuidar a esa persona entonces entretenimiento en los países anglosajones se entiende sí ya acabo ya se entiende muy bien y espectáculo para mí va unido y por eso un poco el título sin querer ser una provocación pero bueno sí que quería hacer esa pequeña reflexión y luego muy de acuerdo con todo lo que has expuesto desbordado porque das una profundidad a las cosas y una era como estar viendo varias cajas tridimensionales y una dentro de otra evidentemente si son cajas pero una dentro de otra y yo decía Dios mío pero muy de acuerdo con todo y salvo en cuatro cositas que sí que bueno pues estos matices es que como artesano y estando cerca de la calle y como aprendiz de maestros que pues veía así gracias muchas gracias a ti Juan cuando quieras hola buenas tardes Archal León bueno en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción cuando Amalia tuvo a bien invitarme a esta charla yo acepté encantado y cuando luego me leí el lema que me había advertido ella que era sobre el futuro tras la pandemia dije ya me he metido en un lío porque yo como programador musical puedo hacer algo pero como futurologo la verdad que me gano la vida bastante mal y dándole vueltas a esto digo ya no le puedo llamar para decirle que no me voy a pensar que bueno que algo había porque yo muchas veces vacilo a mis amigos la bandeja que tenemos los programadores de eventos que yo dentro de seis meses o de ocho meses sé quién va a tocar en esta ciudad por lo tanto cuando estoy con algún amigo que sé que es fan de ese grupo sé que el domingo va a estar de resaca por ejemplo entonces me puedo anticipar a ciertos hechos y llegado a ese punto te das cuenta que es al final no es futurologo sino que es manejar información privilegiada que generalmente lo que vienen haciendo con nosotros los gobiernos y las grandes corporaciones de esa forma nos acaban llevando a un terreno o a otro y acabamos llegando a conclusiones como mis compañeros hoy han expuesto ¿no? esa pequeña broma yo para luego poder hacer un desarrollo un poco más de esto me baso más en mirar el pasado el pasado reciente para ver a qué estamos abocados yo me dedico a programar música dentro de la cultura aunque yo creo que todas las diferentes expresiones más o menos caminamos en la misma problemática y tal pero lo mío es la música ¿vale? por eso me voy a referir básicamente a lo que yo contemplo en este campo que es el de la música el del rock el del pop lo que los franceses llaman músicas amplificadas para distinguirlas de otras estábamos asistiendo ya en las últimas décadas al declive progresivo de vamos a llamar de la cultura rock que es algo que empezó en los años 50 es algo ya viejo antiguo en las últimas décadas sobre todo en las dos últimas estábamos asistiendo a la desaparición de la prensa especializada escrita estábamos asistiendo a la desaparición de programas de radio especializados estamos asistiendo asistimos a la desaparición de los pocos programas de televisión que había especializados de música y bueno vas viendo ya a donde te van llevando vas viendo que van desapareciendo las salas de conciertos de formato pequeño mediano y vamos entrando en un campo de grandes festivales que casi siempre son mantenidos económicamente por grandes corporaciones empresariales y por supuesto con el apoyo también de instituciones y vas viendo que vas perdiendo un poquito el caldo de cultivo la base social así un poco más de la calle que al final nacen las propuestas que luego pueden crecer y desarrollarse en el tiempo para llegar a un punto más importante o más alto o depende bueno importante depende como como se quiera considerar también habíamos asistido a la desaparición de aquellas famosas tribus urbanas y sus lugares de encuentro que eran los bares musicales donde todos los jóvenes de otras décadas hemos podido ir según gustos musicales y vamos a unos bares o a otros unas calles a otras etcétera todo eso ya había desaparecido en estas últimas dos décadas y en esto llegó la pandemia cuando ya estábamos asistiendo al declive ha de coincidir en que todos los que nacimos en el baby boom que no sois la mayoría de vosotros por desgracia los nacidos entre el año 57 y 77 que éramos tantos en Vitoria en los años 80 formábamos un día leí el dato el 40% de la población de Vitoria es una barbaridad éramos la mitad así que claro se hicieron muchísimas cosas importantes y con toda la ignorancia que había en aquel momento en esa época mientras que ahora la juventud es el 18% bueno que los maduros también valemos pero te quiero decir que al final estamos asistiendo pues eso un poquito nos ha pillado la tercera yo le suelo llamar la tercera adolescencia pero claro ya cuando te pilla contra pie una pandemia con 50 años con 45 pues quizás no sea el mejor momento para salvar el obstáculo tenemos una población para mí más que el problema que la pandemia es el porque a todo esto lo mío se titulaba la pandemia como punto de inflexión fin de una era a eso viene yo creo que sí es el fin de una era por lo menos de la que yo he vivido mis coetáneos tenemos una población la pirámide de población es invertida hay mucha más gente mayor que joven porque todos los que nacimos en esas décadas ahora ya somos maduritos y maduritas y eso suma también la falta de relevo generacional y el acercamiento pues al mundo cultural de alguna forma también casualmente no bueno para más sin rí se nos mueren todos nuestros ídolos los grandes cantantes y las grandes bandas de rock de los años 60 70 80 en estos últimos 10 años han muerto bueno se están muriendo todos los días todos es algo lógico es una cuestión de edad pero bueno se cae un mundo se muere 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 y hasta Rafael Acarra no o sea todo no queda nada entonces esos mitos que parece una tontería pero de repente a veces te planteas y dices joder pero no queda nadie de los que yo creía o de los que me guiaron en mi juventud o mi segunda juventud estás asistiendo al declive absoluto estás asistiendo al declive de la música de la creación de la gente más joven que tenga sus espacios donde poder hacer las cosas sin ser muy teledirigidos estás asistiendo a la desaparición por naturaleza de encuentro que son podían ser los bares ahora los bares son sitios con pinchos de autor que puede ser fantástico antes he dicho tú algo a mí el tema de la cultura no sé yo soy vasco levantar piedras forma parte de nuestra cultura supongo que sí o no no lo sé pero quiero decir qué es cultura y qué no es cultura ¿no? hasta qué punto porque acabamos convirtiendo en cultura un pincho de tortilla me parece cojonudo a mí me encanta ¿no? y el vino de Rioja a la Besa por supuesto pero vamos a apoyar eso o vamos a apoyar los proyectos que defendemos gente como nosotros y otros muchos entonces esa cuestión de qué es la cultura y qué no es la cultura yo no soy la persona más indicada para decir cuál es ¿no? pero creo que creo que que necesita darle una vuelta no me quiero saltar mi propio guión pero acabaremos donde siempre en lo que da resultados económicos y lo que no que es lo que decía el compañero Iker un poco ¿no? el tema de costes ingresos si hay turismo porque vienen a ver un festival lo apoyamos si el festival lo de ingresos no lo apoyamos sin percibir que es a largo tiempo lo que ha dicho tú antes Iker estoy absolutamente de acuerdo 100% siguiendo un poco con mi speech a ver si me he perdido bueno y además encima para más sin rí otra vez coincide con el fin de un siglo y con el fin de un milenio así que creo que estamos asistiendo de una forma totalmente yo creo que es totalmente así al final de una era en cuanto a lo cultural totalmente de hecho cuando esto se vea con perspectiva de futuro nos daremos cuenta dirán joder en aquel cambió el siglo cambió el milenio se murieron todos los ídolos se cambiaron los hábitos de consumo en parte también por internet etcétera etcétera así que yo creo que sí que estamos asistiendo al fin de una era por lo menos de una forma de hacer las cosas esto tiene remedio yo tengo herramientas tengo ideas seguramente no van a ir a ningún lado porque por desgracia vivimos en un mundo en el que las humanidades y lo relacionado con lo humano acaba postergado en pro de del beneficio económico sería maravilloso tener gobernantes que tuvieran esa otra visión pero me tengo que es muy complicado sobre todo porque cuando manda manda el dinero mandan las grandes corporaciones pero no me voy a poner a dar las soluciones pero bueno yo pienso que sí que hay soluciones por ejemplo pues fomentar una ciudad tan envejecida y aburrida como Vitoria pues que venga gente a vivir a Vitoria gente joven ¿cómo? pues tenemos miles de pisos vacíos pues tenemos un barrio que se llama Recaleor perdónenme no es que lo apoye ni lo deje de apoyar pero se puede gestionar de una forma mejor que derribarlo lo que pasa es que ya ha entrado la política en ese barrio entonces ya estamos como de siempre tú puedes fomentar que venga gente joven de otros sitios con becas fáciles proporcionándoles esos pisos de una forma a un coste muy barato un alquiler barato casi social de equiparar cosas que se hacen en Dinamarca en Francia en Alemania etcétera 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 si consigues captar y traer gente joven y das espacios donde puedan desarrollar su creatividad y sus proyectos que no tienen por qué ser en el casco viejo en bares porque hay vecinos que se molestan de acuerdo yo llevo 20 años programando en un polígono de Vitoria nos han llamado locos todos los comerciantes del asunto pero bueno al final estamos donde no molestamos a nadie lo cual nos permite incluso infringir todas las normas respecto a horarios y ruido no se graba esto ¿no? y no tenemos ningún problema porque como no tenemos vecinos no generamos ningún tipo de trastorno a nadie lo cual nos permite desarrollar tranquilamente nuestras actividades si se potencian ese tipo de cosas estaríamos dando pasos importantes para salvar un poco la ciudad y la situación a mí no me importa demasiado porque me acerco a los 55 ya que soy muy joven para muchos de ustedes pero me puedo marchar a vivir a otro sitio que de hecho es lo que voy a hacer y aquí no ha pasado nada porque he disfrutado durante mucho tiempo pero sí que da un poquito de pena que todo lo que ha sido Victoria lo que hemos conseguido hacer en muchos años y tantas décadas se vaya al garete y además es una ciudad donde se invierte dinero de alguna forma desde lo público también en este tipo de actividades estaría bien reconducirlo y tener ese enfoque un poco más voy a llamarle acertado pero bueno para eso hay que estar cerca de la realidad y contar con con los actores como dicen los franceses que tanto les gusta para poder llevar contestar pero parece que esto no lo va a solucionar nadie ni la concejala que está aquí ni nadie que le sustituya porque cada cuatro años no solucionar nada o sea tienen que ser programas a medio y largo plazo de esa forma seguramente se conseguiría poner algún parche al asunto y la otra si no se va a vivir a Bulgaria a Rumanía países más libres con mucha gente joven es todo un poco más loco pero quizás sea fantástico no sé si tengo mucho más que decir porque si leo el guión nos pego otra chapa cuéntanos un poco como experiencias justamente un poco por lo que me hizo que nos ha contado Juan y hay esto y de Kike y Norea experiencias digamos de la época del confinamiento heavy ¿cómo lo hicisteis? ¿el confinamiento? Sí, básicamente en vuestro caso pues claro es que difícilmente no podíais juntar a gente para conciertos y nada ¿y qué tipo de iniciativas? ¿cómo fue? ¿qué pensasteis? Nosotros llevamos cerrados un año y cuatro meses exactamente hoy porque el último concierto fue el 7 de marzo del 20 y estamos a 7 de julio bueno entonces no hemos hecho nada estamos cerrados con 16 personas en ERTE hemos hecho unos pocos conciertos los que hemos tenido apoyo apoyo institucional de ayuntamiento diputación gobernadorasco ¿que habéis o que no habéis tenido? Sí, hemos hecho unos pocos conciertos en el año y medio hemos hecho muy poquitos conciertos los que ha habido apoyo institucional porque a día de hoy legalmente seguimos cerrados lo que llaman ocio nocturno que es otra cosa que aborrezco porque no existe la licencia de actividad de sala de conciertos no existe somos ocio nocturno o sea somos lo mismo nosotros o el Anchoqui de Bilbao o el Daba Daba de Donosti que la peor discoteca infame del último sitio infame ¿de acuerdo? con todo mi respeto para lo infame que también tiene que tener su sitio en cualquier caso llevamos un año y cuatro meses cerrado hemos podido abrir porque el ayuntamiento ha permitido una triquiñuela que es bajar a un grado inferior del que somos pero es una mierda porque tenemos 58 de aforo cuando somos 400 o sea es inviable ¿no? se acaban las ayudas los que somos autónomos nos hemos comido nuestra propia cotización de la seguridad social porque el gobierno ha decidido que los autónomos cobramos el paro descontándolo de nuestra cotización de forma que me quedo sin cotización y ahora he pasado a cobrar un subsidio de 377 euros no sé por qué me da por emocionarme porque es que me tocan los huevos en julio también nos acaba el crédito la la conmutación del crédito entonces estábamos pagando hasta ahora solo intereses ahora ya vamos a pagar todo pero seguimos cerrados cuatro imbéciles de putos niños se emborrachan por ahí y nosotros seguimos cerrados y no sabemos cuando vamos a abrir y seguimos cerrados que como nos ha afectado la pandemia ¿qué quieres que te diga? yo me he marchado de Vitoria al monte por ahí para no acabar haciendo alguna locura muy bien muchas gracias muchas gracias Juan también sí que lo siento la verdad bueno gracias a los tres de verdad gracias por las palabras emocionadas eso dice muchísimo de vosotros y por ese revolverse también contra esto que nos ha caído a la línea nos ha hundido es unos momentos de devastación de todas formas Juan yo he leído cosas de Gel Dorado y a mí una de las cosas que me emocionó también me emocionó leerlo porque justamente en la víspera estábamos viendo mi marido y yo un partido de baloncesto y daban como muy positivo decían como muy positivo un club yo no sé si era el Juventud o cual era un club de socios que sin ver ningún partido porque estaban prohibidos habían seguido siendo abonados y habían pagado las cuotas y tú has tenido también eso o sea tus abonados cuatrocientas y pico personas que son socias de Gel Dorado han ofrecido o sea para mí eso es un valor incalculable esas personas estaban siguiendo y estaban dando o sea te dieron la posibilidad ya sé que luego tú no aceptaste pero te dieron incluso la posibilidad de seguir pagando la cuota de abonado como si hubiera sido como si hubieran sido posibles los conciertos entonces yo creo que aunque se trasluce de lo que habéis hablado quitando el tema de Nerea que es más optimista pero se trasluce como cierto pesimismo yo creo que la pandemia también ha sacado lo mejor de cada uno y ha sacado lo mejor de cada grupo y ha habido momentos realmente yo creo que emocionantes yo si de verdad o sea en el caso de tener cuatrocientos socios cuatrocientos y pico dice no os puedo dar conciertos bueno no importa seguimos pagando como si los hubiera eso indica que no eso de que aquí se ha dicho que se va todo al garete y tal bueno seguramente las cosas van a cambiar nosotros cuando planteamos estas jornadas y lo digo siempre aunque ya sé que es difícil hacer proyecciones hacer futurología como has dicho pero lo que nosotros queríamos lo he vuelto a decir hoy no era evaluar daños que también hay que hacerlo hay que evaluar daños evidentemente pero sobre todo como hemos tenido tantos meses para pensar y vosotros habéis estado en ello habéis estado pensando seguro en lo vuestro o sea se os ha elegido porque sois personas absolutamente competentes en el área en la que trabajáis seguramente habéis visto posibilidades o sea no yo creo que el ser humano no acaba aquí con esta pandemia ni el arte ni la música ni el teatro ni las artes plásticas ni la cultura en general no quiero vamos no voy a dar un sermón lejos de mí por supuesto pero vamos yo creo que sí hay futuro posible y precisamente le quería esto viene ya se lo iba a preguntar antes a Iker también acabo de leer un ensayo hecho por Íñigo Irizar uno de la vascongada precisamente no sé si conoces un teatro para el pueblo está publicado recientemente hace un par de meses que se llama un teatro para popular un teatro para el pueblo y se llama Entre la ilustración y el socialismo este es un bueno es un miembro de la vascongada y es un ilustrado y este compara el teatro de la ilustración con la época actual también dice la ilustración reinventa el teatro o sea lo que en Epidauro eran 16.000 personas en el teatro de Epidauro haciendo una catarsis general viendo a sus ídol a sus dioses a sus reyes Antígona desgarrarse y el pueblo se desgarraba con ellos este dice es que un pueblo que no tiene un buen teatro que no quiere tener un buen teatro es porque no quiere verse porque nosotros nos vemos en el teatro es decir que yo creo que ánimo hay teatro no se puede parar el espectáculo y yo creo que si somos una sociedad civilizada culta rica como parece que somos en este país parece digo parece tenemos que apostar y por un teatro porque queremos vernos también a nosotros porque el teatro no es algo que se da entre los actores no 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 es una comunidad con el público con la gente y la gente se está viendo ahí bueno no voy a dar la chapa porque parece que sí que quiero dar un discurso gracias 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 y me ha gustado mucho de las intervenciones así que le voy a responder adelante bueno pues yo no sé yo no me siento capaz de inventar nada o sea yo no sé lo del concepto lo de la originalidad tener que inventar no sé si es exigencia realmente del arte o sea la reflexión si el intentar ir más allá con reflexiones y entonces sí pienso que por supuesto no creo que el teatro va a acabar nunca o sea habrá muchos intereses corporativos muchas economías para que Netflix y Amazon sean cada vez más influyentes y nos dirijan en una dirección pero si un día hay un cataclismo pues si hay una guitarra eléctrica bueno ya no podrá ser eléctrica pero si hay una guitarra o si hay un vocal habrá rock si hay tierra para arañar el suelo habrá artes plásticas y si hay un actor delante de una comunidad habrá teatro no, no es eso pero yo creo que de alguna manera ese mensaje que es esperanzador y que además comparto yo creo que los que estamos aquí si seguimos trabajando y casi militando porque el arte y la cultura es una militancia es porque confiamos en que la vida sigue pero tiene que seguir también con unos mínimos para todos porque esos mínimos posibilitan que la cosa siga posibilitan la independencia también la independencia de aquí la independencia de aquí la independencia y la creación y luego vernos pues yo insisto pienso que esta sala está llena de espíritu crítico pero a lo mejor si voy a otros sitios mucho más masivos pienso que ese espíritu crítico y esas ganas de verse no están y se está tirando en gran medida por la calle del medio pues porque se nos yo pienso creo que el panorama es alentador porque tenemos mucho territorio todos no solo las personas que trabajamos en ello sino todos tenemos mucho terreno para trabajar porque hay tanto tanto baldío pero es que la situación a día de hoy yo creo que es muy baldía a un nivel inmensamente mayoritario es que los análisis de todo lo que coincidimos en muchas cosas que he ido apuntando en que las cosas son a largo tiempo ya no hay políticas a largo tiempo en que hay una dirección evidente que se está estableciendo y es que no sé pienso que hay mucho mucho terreno baldío y mucho poco deseo de realmente que nos duelan las cosas esa es la parte del entretenimiento o de ese tipo de belleza de la propiedad privada que comentabas que se está promoviendo que es en lo que estoy absolutamente de acuerdo o sea es que la palabra colectividad no se ha dicho colectividad o colectivismo pero lo tenía de lo poquito que me he traído apuntado aquí está o sea yo creo que eso es una cosa que está realmente rompiéndose y que viene muy bien a quien quiera dirigir todo el planeta desde un solo botón mañana entonces hay mucho por hacer eso es lo bueno a ver yo quería hacer un inciso porque yo mi naturaleza es ser muy positiva siempre entre toda la adversidad pero claro quería también claro viendo luego la exposición de Juanjo yo me pongo en su lugar pero bueno que vamos que la precariedad ha sido siempre vamos más en pandemia a mí el año pasado personalmente me caí en un montón de proyectos y un montón de contratos y cosas que tenía y yo no llegaba muchas veces no llego a fin de mes no llego ni al día 15 o sea que que también es algo con lo que que yo vivo y ya lo he asumido que he decidido dedicarme al arte a la cultura si quieres ganar dinero dedícate a otra cosa o sea si he elegido esto también el tema de la creación y todo es por pues porque yo creo que la vida hay que estar en el sitio en el que debes estar y no en el lugar equivocado pese a lo que pese pues muchas amigas y amigos que tengo alrededor me dicen jo que suerte que te dedicas a lo que a lo que te gusta y yo ya pero luego llega a fin de mes y no tengo la seguridad que puedes tener tú o que puede tener una persona que igual está trabajando en algo que no le gusta pero es una cuestión de prioridades y de decisiones y al final también yo mi vida ha sido siempre tan precaria que que sí el año pasado lo pasamos mal bueno yo soy autónoma desde tiempos inmemorables y bueno pues ya tuvimos también nuestras ayudas que eran una ruina pues sí pero bueno pues no queda otra más que porque yo si me deprimo no produzco y si no produzco no como entonces es toda una rueda que al final pues hay que tirar para adelante que no por ello no ha sido dura o sea hay más en los creadores siempre lo tenemos complicado y el año pasado más o sea lo que pasa que yo pues mi exposición ha sido venga vamos a enseñar que es todo lo que hicimos y todo lo que no que estuvimos dispuestos a hacer sin más era un pequeño inciso a mí me genera muchísima envidia claro Juan ya ha dicho que él teniendo que no ha podido hacer yo te veo a ti y me generaba una envidia terrible me he callado cuando has dicho ah seguro que habéis estado creando pensando bueno durante el confinamiento la primera semana saqué todos los libros que yo tenía atrasados que son muchos y los puse en la mesa para gozo y para trabajo porque cuando confluyen ambas cosas mi trabajo es un gozo durante el confinamiento no pude leer un solo libro ni uno no pude ver ni una sola película completa ni una no hice nada lo único que hice fue cuando se estableció una prioridad de decir bueno el día que esto arranque hay que ponerse al servicio de las personas y necesitan ahora las personas decidimos esta línea de la del entretenimiento del espectáculo y ahí sí mecánicamente como una máquina textos a traducir a traducir textos de autores y cuando ya veía tal desechar y coger otro es lo único una productividad mecánica de traducción pero creativo nada y de alimentar el espíritu nada fui incapaz de leer un solo libro para vergüenza mía y mis compañeros músicos decían los músicos en general o por ejemplo los artistas plásticos muchos han tenido yo no he tenido esa fuerza o esa consistencia o esa no la he tenido ni un libro ni uno y películas ni una solamente en las últimas ya semanas yo creo que sí que de algún modo vi alguna serie tal vez pero eso fue fue un shock no tuve capacidad quería decir una cosita breve que yo por ejemplo en el tiempo del confinamiento es que no había otra cosa mejor que hacer entonces todo ese tiempo que yo estaba dedicando a la creación en la que a día de hoy en el día actual como no estás produciendo algo tangible algo que yo me siento mal me siento mal me siento como culpable de invertir horas en algo que entonces en aquel momento para mí era súper satisfactorio el poder estar desde que me levantaba hasta que me acostaba pensando en ideas plasmando haciendo bocetos pensando cómo materializar algo buscando recursos por casa porque en mi día a día es muy difícil dedicarte a la creación porque esta sociedad te hace como que estás perdiendo el tiempo o estás entonces esa presión en ese momento yo no la tenía entonces me sentía más libre a día de hoy estoy esperando que llegue a agosto para poder dedicarme a unos trabajos creativos que tengo el año pasado por ejemplo todo el mes de agosto tenía luego una exposición en Montermoso en octubre septiembre-octubre y estuve finalizando la exposición todo el mes de agosto que no me llamaban clientes o que no tenía que atender encargos pues la gente todo el mundo estaba pues se había ido unos de vacaciones para aquí y para allá y yo me podía dedicar a la creación desde que me levantaba hasta que me acostaba sin sentirme culpable y eso también es algo que joder a mí no es un error es un error pero es que yo no lo puedo evitar yo no lo puedo evitar es algo así algo que la sociedad te hace sentir que lo que estás haciendo no vale para nada cuando luego en un espacio de tiempo dices sí, a ver estoy aquí generando pensamiento generando un montón de cosas que a la gente le produce unas cosas que les hace pensar en otras ¿no? entonces por ahí también nada eso sin más que quería comentar eso si es cierto que en el tiempo de confinamiento por ejemplo los músicos han aprovechado todos a componer y a grabar discos y bueno ya que no podemos salir a tocar porque no se podía tocar en ningún sitio han aprovechado todos a componer y a grabar discos en la medida que la pandemia se extiende van a tener que presentar dos discos en un mismo concierto porque se les está amontonando todo y esa es la parte más positiva que bueno yo no soy músico hace tiempo que ya no toco porque hay gente que lo hace bastante bien por ahí pero cientos de grupos y de músicos de todo el mundo que conozco se han dedicado a grabar a grabar a componer a preparar cosas nuevas esperando ese momento de la vuelta ¿no? de alguna manera eso vamos a llamarle la parte positiva y nosotros también que una cosa es la creatividad y tal y otra cosa es nosotros éramos una asociación cultural que nos hemos convertido por desgracia en una empresa ¿no? entonces una cosa es la creatividad y todo esto que igual tú solo gratuitamente con tus compañeros de alguna manera lo puedes llevar a cabo o desarrollar la otra cosa es mantener una empresa ¿no? ese es el dolor pero nosotros por ejemplo quizás nos venga bien porque la oficina que tenemos de producción artística la hemos convertido en una auténtica máquina de pedir y de conseguir subvenciones nos conocemos todos los trámites burocráticos y administrativos de ayuntamiento diputación gobierno vasco y gobierno español nos falta el europeo a lo mejor en el futuro podemos montar una especie de asesoría cultural y ese tipo de cosas si queda una pregunta parte del público ahí hay una mano a ver funciona sí le voy a hacer una pregunta a Nerea que ya me la sé la respuesta bueno pues a ver si la sé responder pero me gustaría que la explicaras tú ¿cuánta gente tiene contratada Zascultur? ¿cuánta gente vive de Zascultur? nadie somos los que estamos ahí colaborando en un proyecto cada uno luego tenemos nuestros proyectos donde nos sacamos las habichuelas bien sea el mundo de la cultura la creación yo me dedico también al diseño acepto encargos pues hago todo tipo de trabajos sí que recompensamos pues nuestra labor pero con eso no vivimos ninguno de los que estamos en Zascultur que recibimos recibimos subvenciones y lo que sí que hacemos también es artista al que invitamos al espacio artista que cobra presentación una exposición que se hace es un dinero para producción esa es un poco nuestra idea y vivir de Zasc no vivimos bueno espiritualmente yo sí pero pero vamos nos alimenta el espíritu sí bueno os felicito por todo lo que te y yo quería de momento dentro del panel que habéis presentado de teatro música y artes plásticas que sois representantes de cada uno de ellos hay aspectos más de creativos y menos creativos y quería incidir sobre el tema de los elementos auxiliares de algunas expresiones es decir no solamente están los creativos sino que también a veces se necesitan servicios auxiliares del tipo de instaladores técnicos de sonido iluminación y demás qué podéis decir de este tipo de servicios y de su situación actual no sé Orchai por ejemplo yo creo que tiene una oferta más integral igual no precisa tanto de eso pero en el sentido de estas expresiones sobre todo de teatro y música los servicios auxiliares que han estado evidentemente parados cuál es su situación o cuál es vuestra imagen de este tipo de servicios quizás por su canilla me toca la situación de toda esta gente es dramática porque los técnicos de sonido las empresas de alquiler de equipos de sonido escenarios todo lo que rodea digamos la equipación técnica de un evento han estado en el más absoluto del desamparo para ellos ha sido ahora bueno ahora lo público ha empezado a programar ya un poquito a nivel de calle con estas medidas que conocemos todos están empezando a salir un poco pero ha sido porque es que incluso ni siquiera está reconocido no hay convenio laboral de técnico de sonido y técnico de luces no hay convenio no existe yo los míos están pues como camareros o como quieras ponerles porque no hay un convenio no hay un convenio que protección ni que tipo de nada bueno pues los que tengo yo contratados pues entran en un ERTE y tal pero las empresas yo dentro de nuestra enorme desgracia hemos podido recibir dinero por eso estamos abiertos a día de hoy de diferentes instituciones y hemos conseguido en algunas ocasiones vía cultura y en otras ocasiones vía hostelería pero un técnico de sonido o un montador no accede a nada tengo un conocido tiene una empresa aquí en Vitoria que fabrica flakeys flakeys son estas cajas rígidas donde se meten los equipos de sonido baterías tal claro él en su gremio es un carpintero se ha ido al paro no ha trabajado en nada no tiene ningún tipo de ayuda porque no está recogido no está dentro del mundo del espectáculo de alguna forma entonces para ellos ha sido horrible si yo puedo en todo caso no os quedo tampoco arrobados si tenéis algo que decir lo decís básicamente en Barcelona por ejemplo durante unos meses pudo salir la parte de teatro porque básicamente muchos de los técnicos pues se dedicaron a hacer todo aquello que normalmente no se hace limpiar el teatro poner al día las cosas que haya por el teatro pero claro eso dura dos o tres meses y después pues se lo han comido pero también me gustaría aquí sacar el tema claro de los intermediarios en el mundo de la cultura que es realmente quienes se han forrado los intermediarios se han forrado las discográficas se han forrado con esto ya no hablo naturalmente de la música online que ha sido una petada impresionante tenemos que yo creo que empezar a pensar sobre ese modelo cuando hablaba antes de la idea del Juan Palomo en los años 80-90 poco a poco se fue imponiendo esta idea de que en realidad la gente ya no necesita mediadores ya no necesitamos críticos de arte ya no necesitamos críticos musicales o críticos de teatro ¿por qué? porque hay un autor que lo cuenta muy bien Pixar no necesita traducción Picasso sí entonces Pixar todo el mundo es maravilloso todo el mundo lo ve y todo el mundo lo entiende bueno ¿y qué ha pasado? pues que hemos estado apostando por una especie de cosa directa entre el público y el artista ¿no? y nos hemos dado cuenta de que esto no es así no es así que en realidad hay montones digamos de capas intermedias desde has dicho una cosa muy bonita Juan también la desaparición de la crítica es una tragedia que no tiene nombre ha desaparecido la crítica ya no hay crítica de teatro ni de cine ni de música ni de arte ni de nada no existe entonces eso es muy importante hay mucha gente que se siente desorientada porque el volumen de información es fenomenal y ahí está muy bien que por ejemplo en una obra de teatro tengamos cuatro medios en la ciudad Victoria mismo y que cuatro opiniones diferentes y todo eso va generando realmente matiz y va generando territorio eso ha desaparecido tenemos que volver a pensar en esa idea de una mediación que no es la productora de turno o internet o quien sea sino ese tejido que hace posible diálogos mucho más ricos yo lo veo eso esencial esencial no es culpa de nadie tampoco es decir es un proceso general en donde la gente hoy en día ¿quién va a ir a una agencia de viajes a sacar su viaje? te vas a internet lo haces tú es decir esa especie de direccionalidad con el artista que la quieres que no haya filtros de ningún tipo yo creo que eso vamos a pagar un precio en el futuro y si me permitiese una pregunta para ir no sé si acabando ya o algo hay una pregunta que sí que me gustaría hacer de todas las experiencias que habéis pasado como artistas naturalmente pero también como gestores de espacios y de equipos que podemos que podemos aprovechar en el futuro que haya funcionado bien por ejemplo hay un tema muy grande es que la digitalización la digitalización yo hablo con todo el mundo y dice la digitalización es una mierda es decir porque hacer en internet pasar por internet lo que hacemos de manera normal eso no es digitalizar nada eso es un medio de difusión tanto diferente no cambia pero podríais decir que quizás alguna cosa que puede puede ser interesante hacia adelante puede mantenerse en el futuro porque encontráis que tiene gracia o encontráis que tiene un recorrido naturalmente no está parado hombre nosotros en nuestro caso sí que hemos visto ahora a la hora de retomar un poco todas las actividades y todo sí que hemos visto que todos los talleres cursos lo que es la formación el compartir conocimiento ha tenido muy buena online no no presencial en el momento que hemos retomado la actividad sí que hemos visto que esas actividades en las que dábamos algo de formación pues unos cursos de artistas que hacemos o talleres de serigrafía o de caligrafía lettering de incluso de crítica no de lo que fuese sí que han tenido mucha aceptación entonces sí que ahí hemos visto que la gente más que como público pues igual asiste más para obtener algo no obtener un conocimiento entonces sí que por ahí sí que nos hemos planteado el dedicar más tiempo el enfatizar un poco lo que es la formación compartir conocimientos incluso invitar a gente a que de talleres o darlos nosotros mismos y por ahí sí que de ahí de todo lo que es de todo este problema que hemos tenido la pandemia yo creo que igual lo que más claro hemos visto también ya tenemos una edad ya es hora de que compartamos un poco todo lo que sabemos y para estas nuevas generaciones hacerlo transmisible no todo hacerlo transmisible eso es y ahí es donde hemos visto que sí que hemos captado pues que a gente más joven más interés y que la gente pues se ha apuntado y no a otras actividades que igual son más abiertas que tienen su público pero hemos llegado a nuevos públicos a través de la formación y de el compartir conocimiento Sí, yo curiosamente para entrenar para entrenar en el aspecto interpretativo gracias a la conexión online algo que yo no habría pensado nunca y en lo que además no tengo especial fortaleza todo lo que se me escapa pero nos posibilitó muchísimo el seguir con un entrenamiento y además un entrenamiento de calidad sorpresivamente un entrenamiento de gran calidad gracias a a ese primer plano que suponía tener la pantalla en casa y estar solo a eso pero claro posiblemente tú con esa capacidad que has tenido de ver caja dentro de caja o caja envolviendo a caja verás más que yo a mí hay una frase que se me quedó hace décadas no soy evidente pero tienes mucho análisis y yo solo puedo decir que hace muchos años le oía a un amigo una persona intelectualmente muy solvente de Vitoria cuando empezaban los contestadores automáticos y dijo todos estos progresos tienen un lado perverso en aquel momento él lo decía porque cuando el contestador te dejaba registrado el número automáticamente llamabas y hacías el gasto pertinente en llamadas algo tan pequeño como aquella observación a mí se me ha quedado y entonces digo que sí que gracias a que hemos tenido esta conexión online hemos podido realmente por lo menos entrenar a un nivel interpretativo y entrenar además con una concentración que yo no habría pensado jamás pero a lo mejor esto que estoy diciendo me muerde la mano porque ese otro lado que también se intuye pues me asusta con lo cual creo que para ciertas cosas volver a la real normalidad va a estar muy bien Bueno pues nosotros o yo personalmente como conclusiones de la pandemia la verdad no no hay muchas que sacar quizás una acomodación o un ajuste a los nuevos tiempos a la medida de lo que he comentado antes de los cambios de voy a decir de usos vale porque hay una cosa que bueno a nosotros por ejemplo vosotros sabéis que los rockeros eran siempre super malos eran los que mataban gente llevaban drogas y pegaban cuchillazos en el primer al esquina Rock Festival un taxista me dijo que le parecía increíble lo bien que se portaban y que todos le habían pagado fantástico hemos avanzado algo en 20 y 200 años en este orden de cosas nos ha costado muchísimo esfuerzo a todas las salas de Euskadi y de España porque he sido presidente de la asociación de salas de Euskadi Herría y también está la Junta Directiva de la Española me conozco el tema muy bien aparte de haberme pateado la mitad de los garitos de España tocando ha costado muchísimo esfuerzo conseguir que la gente los fines de semana por ejemplo se acerque a los conciertos desmitificar ciertas cosas que pasó algo de lo poco bueno que han tenido festivales como la Esquina Rock en Vitoria es desmitificar esa imagen mala y conseguir llegar a un público más generalista eso ha sido bueno pero me temo que ese público unido a la edad se han convertido en la edad es una bicicleta eléctrica y no les vamos a volver a ver el pelo y quizás haya que replantearse en muchas salas de conciertos el empezar a programar de día nosotros ya habíamos empezado volvemos a las sesiones Bermud a las que asistían mis padres y ahora parece pues que es una posibilidad yo creo que sobre todo y no es por echar el balón al tejo de otro creo que sobre todo el aprendizaje que tienen que sacarlo las instituciones en general porque no se nos considera lo que somos la última subvención que ha sacado el departamento de cultura del gobierno vasco de 6 millones de euros para todo el entramado cultural vasco ha dejado fuera a las salas de conciertos directamente nos han dejado fuera y dicen joder en el 2021 gobierno vasco todavía no tiene esa capacidad en el 2021 no sirve de nada todo lo que hemos hecho y la asociación de salas estamos dentro de otra movida que se llama Euskádico Buleguá que es una patraña del gobierno vasco teledirigida desde arriba etcétera y nos han dejado fuera de las subvenciones nos han dejado fuera de las subvenciones os voy a decir por qué porque en esas subvenciones marcaban que un 70% de la facturación tenía que ser de cultura las salas de conciertos por desgracia vendemos más cervezas y cubatas que entradas es tan triste la situación que acabamos pegándonos por contratar a los grupos con público más borracho fijaros qué cultura más maravillosa y cuando me reuní con el viceconsejero de cultura del gobierno vasco el otro día y con una tal Echiver la directora nos decían que es que desconocían la realidad y digo joder pero os pagan por algo en una empresa privada no me duras un asalto compañera hostia me jodas en el 2021 no sabéis que la cultura es deficitaria económicamente hablando no lo sabéis de verdad o sea me pego un tiro en la pierna a la hostia me jodas digo vale pues vamos a dejar de vender alcohol para financiar nuestros conciertos hagamos como Francia la muga está a 120 kilómetros de Vitoria o 140 está chupado yo hace muchos años hice un proyecto en colaboración con el gobierno vasco un proyecto transfronterizo con el gobierno vasco y el gobierno de Aquitania ahí es región no gobierno y tratábamos estos temas y conoces Francia te das cuenta que en Francia pues salas como la mía o como otras que puede haber en esta ciudad pues tienen unas asignaciones económicas bastante fuertes y ahí se desarrollan conciertos y otras cosas que por ejemplo nosotros también hacemos ahora mismo estamos inmersos en un campamento de rock para adolescentes que llevamos 13 años haciéndolo locales de ensayo creatividad de vídeos para que diferentes colectivos tengan un espacio un local donde poder desarrollar y en estas obligado a vender tanto alcohol y que luego encima te consideren un jodido hostelero como nos dicen ellos con todos mis respetos para los hosteleros entonces todo ese tipo de avance y de evolución de los políticos que son los que gobiernan y de los técnicos que no gobiernan pero que mandan mucho más que los políticos muchas veces y lo sé de primera mano porque me ha tocado vivirlo ahí está donde debería estar el verdadero cambio creo que empieza porque por favor se jubilen muy rápido muchos de los que están en esos puestos de poder hablo de técnicos y luego sería bueno pues que la clase política joder en el departamento de economía hay economistas en el departamento de carreteras pues hay ingenieros en los departamentos de cultura hubiera gente con conocimiento de cultura es imposible saberlo todo de cultura porque abarca muchos campos que yo mismo pues de música controlo pero no tengo ni idea ni de teatro ni de escultura etcétera etcétera pero bueno joder que se lo tomaran un poquito más en serio creo que ahí es donde está el verdadero reto de evolución que debemos de aprender en la pandemia pero quizá no se aprende porque igual desaparecemos un montón de salas de conciertos de músicos de propuestas y no ha pasado nada porque luego llega Heineken o Vodafone que paga un macro festival sale el alcalde el que sea de la ciudad que sea y te dice esto ha repercutido en la ciudad en dos millones y medio de euros o tres o cinco ya está y el resto del año no tienes nada en la ciudad yo antiguamente perdón que me extiendo cuando me salían a entrevistar yo siempre vendía la chufla o la mierda así un poco a los periodistas nosotros somos el festival más grande del año nosotros programamos todos los fines de semana del año en Vitoria además somos tan buenos que os dejamos que el lunes vayáis a casa os ducháis trabajáis estáis con vuestra familia pero el viernes y el sábado seguimos con el festival 365 días al año no invertir una cantidad ingente de dinero en un fin de semana y que por lo general no se beneficia nadie o casi nadie de la ciudad desde subcontratar las barras a empresas terceras de regiones bien lejanas que no cumplen ni con el convenio de hostelería de Álava etcétera 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 podría hablar largo y tendido pero bueno no me quiero extender por ahí pero es la especificidad cultural no se cae un puente o sea porque en ese ciertas cosas que has comentado relativas a deseables ¿no? deseables requisitos a la hora de estar gestionando no se cae un puente en cultura el que tú no tengas una especificidad formativa de tu propia vivencia de tu propia experiencia y que aportes algo realmente personal y de con conocimiento específico no sé en Cataluña no sé pero yo creo que en general tú puedes acabar en un departamento con poco más criterio que podías acabar en otro en otro en otro de lo que es la administración y la especificidad cultural es necesaria es necesaria pero no se cae el puente una vez yo comentaba esto ¿no? porque yo comentaba pero como incluso a nivel de determinados tribunales es posible que estén personas que que no han demostrado que no tienen incluso una especie eso no lo haríais a la hora de contratar un robot para neurocirugía en un hospital ahí se llama técnicos muy bien formados en eso a la hora de poner un puente para el tren de alta velocidad o de una autopista son técnicos muy bien formados en eso te voy a contar una perdona una pequeña anécdota para que veas si es necesario el tipo de entramado cultural que a ti y a mí nos gustan a nosotros una pequeña anécdota de Vitoria en Vitoria hace muchos años hubo un congreso político de concejales democráticos que organizaba en aquel caso el ayuntamiento de Vitoria que en este caso era del PP pero no me da igual como sea de lo que sea y ocurrió que ese congreso en la plaza nueva o plaza de España como le queréis llamar tenían sus eventos pero luego a las tardes salían a tomar unas cupichuelas como dicen ellos joder lo que mola que haya un salsofonista en ese rincón tocando un grupete allí o un dúo o un tío con un piano o que haya algún tipo de actividad vamos a enseñar a la ciudad a mi colega de Zamora de La Coruña de Huelva o de Tarragona y entonces lo que hicieron con los fondos reservados del ayuntamiento empezaron a a contratar bajo dedo un montón de actuaciones musicales en diferentes locales de Vitoria puedo dar nombres de los locales y de los grupos no me estoy mintiendo nada por ejemplo pero claro como yo trabajo en esto me llamaban grupos por ahí y me decían Juan que el día tal tocamos en la cafetería Río Eva lo he dicho y digo no jodas se han hecho un concierto en su vida allí y te pagan lo que pedías sí si quieres aprovechamos y hacemos algo en tu sala y digo a ver perdona no estoy entendiendo nada empezaron a llegarme más noticias y yo no entendía nada como es posible que de repente un martes un miércoles un lunes se está generando toda esta historia alguien se ha vuelto loco y yo me lo he perdido organizando conciertos debo ser más tonto que la leche y por algo se acaban esos resultados yo en el colegio de manera que luego me enteré de lo que estaba pasando todo este rollo que os he contado viene a cuento para que fijaros cuando interesa sí es interesante tener una ciudad con cultura con actos culturales casi a diario que te animan la ciudad te ayudan a ser más feliz no tomarte una cañita es por el trabajo como hice la otra igual también pero en ese aspecto de cosas ¿no? ¿allí hay una pregunta? un poquito más alta que no se te oye ¿está bien? ¿está bien? sí perdón sí es verdad que vivimos bueno no como decía Iker solo un mundo de cisma es un mundo de crisis y es una de las crisis que necesitan tantos parches que la cultura no sé si está en ellos es decir vivimos un cambio climático con problemas terribles una superpoblación a nivel mundial de 7.000 millones que va a dar conflictos de todo tipo tanto a nivel de alimentación a nivel de bueno crisis migratorias en fin no voy a hacer aquí un resumen de todo pero bueno sabemos que hay muchas crisis una de las cosas que ha colocado el doctor Jorge Luis ha sido lo de los fondos estructurales llamativo el tema ¿no? que no había nada absolutamente para la cultura entonces nos tenemos que preguntar ¿por qué no hay nada para la cultura? es lo que yo quiero preguntar ¿por qué no hay nada para la cultura? y aquí hay un tema que yo lo veo en todos los artistas y lo que acaba de decir Nerea lo que ha dicho Juan lo que dice Iker que realmente los artistas una cosa es lo que ellos hacen es decir su aliento vital su necesidad de crear arte su pasión por hacerlo y otra cosa es vivir del arte siempre va a existir dentro de los artistas los artistas que crean sin necesidad de vivir de ello bueno has comentado el problema hay muchos que quieren vivir del arte vivir del arte significa muchas veces que hay que malvivir o hay que sobrevivir e incluso hay que hacer pues por empleo igual hay que coger la bicicleta de globo como has comentado para poder tener dinero para poder sobrevivir y poder hacer el arte que tú quieres hacer ¿no? acabo de mirarlo ahora mientras estáis hablando porque me ha dejado un poco pero en esta pregunta ¿no? de que bueno de que los fondos estructurales no va a llegar absolutamente nada para la cultura y entonces es que la cultura da a nivel del PIB español un 3,2% es muy poco entonces es normal que no se apoye tanto pero ya lo que sorprende mucho que lo acabo de mirar ahora mismo también es que el dinero que se da a nivel de subvenciones a nivel estatal es 0,016 o sea que prácticamente las subvenciones no son nada para la cultura entonces la cultura funciona por los artistas y ese es un poco el tema únicamente los artistas son los que crean cultura otra cosa es vivir de la cultura entonces a todos nos gusta un poco bueno pues que exista arte que tengamos teatro que tengamos música pero siempre a expensas de los creadores los creadores son realmente los que no se cuentan con ellos es decir es como la parte oculta de una pandemia es decir que realmente es un gran problema y no se ve así porque todo el mundo lo que mira es lo que ocurre yo por ejemplo cuando vas a comentar un cuadro de un artista tú miras el cuadro pero no sabes nada del artista cuál es la vida del artista cuáles son los problemas vitales que tiene que soportar hoy mismo en el país ya para acabar he visto una viñeta del roto la verdad es que las viñetas de los creadores plásticos son muy sociológicas y responden un poco a la realidad y muchas veces tienen un contenido más profundo que simplemente el dibujo tal vez sea porque se acaba de hacer ahora en Madrid la exposición de Arco entonces tenía referencia a la pintura y a las artes plásticas entonces se veía en la viñeta un artista en cuclillas en su estudio todo rodeado de cuadros con todos los peines de todos los cuadros alrededor es decir envuelto en sus cuadros y entonces arriba había un textito del roto ya sabéis como escribe así en pequeñito que decía los coleccionistas ya no compran cuadros los creadores son los grandes coleccionistas y luego se veía al pintor que estaba ahí metido con todos sus cuadros que decía yo soy mi mejor coleccionista te dirás bueno y con esto basta tengo dos segundos pero es que para mí es lo mismo es que la cultura no está considerada un bien en sí mismo es que no está considerada un bien en sí mismo se considera gasto porque no se ve el no sé ni si es algo que deberíamos plantearnos pero no se ve sí, sí pero no sé ni si debería que planteárselo pero no se ve el beneficio pragmático y real de la cultura no en términos económicos es decir los económicos son eso sí que son para mí colaterales lo que pasa es que todo se valora todo en términos económicos la sanidad las infraestructuras todo eso es para empezar un veneno y luego pensar eso que la cultura como no es un bien como es un gasto como es una cosa que no es necesaria ahí está la concepción que se tenga de ciudadanía de no ciudadanía de planeta de no planeta como está ahí al no considerarlo un bien en sí mismo y exigírsele además que si organizas algo cultural que si hay un hecho cultural tenga que tener necesariamente otro tipo de beneficios que tenga un beneficio turístico un beneficio no sé qué como se le piden cosas que no son el hecho cultural o el hecho artístico en sí mismo es un veneno tremendo que ha calado ¿cómo le va a dedicar un gobierno más del 0,016? es que la oposición sea quien sea el gobierno es que lo destripa porque te van a decir que antes que eso van muchas otras cosas es tremendo o sea es una trampa tremenda en la que además se ha hecho caer a la población en general la cultura no es un bien no es un bien o sea no es un bien en sí mismo allí también hay una cosa para mí importante un poco subrayendo lo que cuentas que es este aspecto aún no domesticado del trabajo laboral es decir muchísima gente considera que ser músico autor o sea actor, actriz o artista o etcétera o escritor es un tipo de trabajo que realmente debería estar debería estar penalizado es decir aún hay mucha gente que considera que es un trabajo que hay que penalizar ¿por qué? porque no está dentro del corsé que se supone ah bueno y por qué vas a cobrar tú que eso también es un debate que ahora no vamos a entrar porque una persona va a cobrar 150.000 euros por una escultura es un debate que está ahí y por lo tanto existen como no es domesticable la dimensión laboral del trabajo cultural esto produce después muchísimas chispas y chirrían muchas cosas eso me parece que también es muy relevante y otra cosita también importante fijaos bien antes decía que España tiene 170 museos de arte contemporáneo ¿cuántos españoles y españolas van a museos actualmente? ¿qué tanto por ciento? el 10% en 1977 también era el 10% y han construido 170 museos en España por valor de 58.000 millones de euros porque no solo son los museos es arreglar la ciudad esponjar urbanísticamente el barrio etcétera ¿por qué se ha invertido 58.000 millones de euros en un país en donde solo el 10% va a los museos? porque tenemos el turismo es decir aquí se ha desviado el hecho de que ¿por qué no nos han dado a los artistas 58.000 millones de euros básicamente porque ¿quién va? ¿cuántas personas van aquí a Artium? a Vitoria pero en cambio cuando vamos a Francia a París nos tragamos todos los museos vamos corriendo haciendo cola la experiencia cultural se ha convertido en una experiencia turística incluso para los ciudadanos y ciudadanas que viven en sus propios lugares y eso también es un cambio de escala no me voy a enrollar pero eso es importante también tenerlo presente un poquito para lo que usted dice la pregunta que usted apunta me parece relevante que ese sería un posible camino de solución pues muy bien pues yo creo que ya los tenemos machacados ya ¿no? hasta ahora pues nada solamente agradecerles a lo personal muchísimo por la invitación y también a Juan a Iker y a Nerea por haber estado con nosotros muchas gracias por vuestros testimonios para mí ha sido un placer escucharos lo digo de verdad y he aprendido muchísimo así que muchas gracias de verdad y nada y gracias a ustedes también por venir gracias a ustedes